... 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 No, no, no mi loca Cuídate, pasala bien Tanto toto que yo le dije que no Uno se me fue Se le baló Oye como va, oye como va Oye como va, va Mami mira a ver que te parece Esto es todo lo que aprendí Una y un millón de veces Yo mentiría Por ti Si tú no te apareces En un par de meses Creo que moriría Por ti Y tú te vienes a despedir Pero yo no soy tu jefe Mami mira a ver que te parece Esto es todo lo que aprendí Una y un millón de veces Yo mentiría Por ti Si tú no te apareces En un par de meses Creo que moriría Por ti Y tú te vienes a despedir Pero yo no soy tu jefe Quisiera traerte good vibes No soy bueno pa' los good vibes Llamarte y decirte good night Pero es que tú no quieres Dame ni un like Si a ti te molesta que la pese Dime qué haces tú jugando así con ese Ellas quieren un ratito Dele grito Y una beba como tú Dime a quién no le apetece Con tantos tostos que yo le dije que no Le dije a todos esos huevos que ruedan Ahora ando pensando porque uno se me zafó Después le dije que muere Por una noche Maldita noche Mi amor Maldito alcohol Pero Si tú quieres que te lo haga Como nadie lo hace Nos vemos las caras Hacemos las paces Tu cuerpo me llama Aunque tú veas que pase Baby yo ya no sé estar sin ti Qué voy a hacer sin ti Qué voy a hacer sin ti Si te vas de aquí Después lo que hiciste Me hiciste a mí Toda bajo arriba Vámonos de aquí Que llega el invierno Y es un infierno Sentirte así Lejos de mí Te puedo asegurar Que mentiría por ti Mataría por ti Ya lloré noches enteras Y hasta días por ti Oye Mami mira a ver qué te parece Esto es todo lo que aprendí Una y un millón de veces Que mentiría por ti Si tú no te apareces En un par de meses Creo que moriría por ti Y tú te vienes a despedir Pero yo no soy tu jefe Mami mira a ver qué te parece Esto es todo lo que aprendí Una y un millón de veces Yo mentiría por ti Si tú no te apareces En un par de meses Creo que moriría por ti Y tú te vienes a despedir Pero yo no soy tu jefe Big Diori produciendo mi gente Má que el Má que el G Aquí con el menor del bloque Consiga el Nubilio Con el millón El primo Vicente Noble en la casa Dile Elian Ajá Cante el 23 La Persa Zafiro Andruki Diablón El Doki Street Record Studio Mi gente Nos fuimos ¡Vamos! Si te vienes a despedir Gracias por ver el video